Hola a todos, yo soy Javi Castro y ojalá que les guste esta canción que les voy a cantar Me estoy mejorando un poquito con mi garganta, pero ojalá que me salga bien esta canción que se llama Estosa de él de Graciela Beltrán, ojalá que les guste Si somos amantes, que si somos amigos Que si entran a mi casa, que si le abren la puerta, que si duermen conmigo ¿Eso qué les importa? ¿Eso qué les lastima? Es su esposa mía, si soy su amante, o si soy su amiga Y que nunca lo han visto, porque ha llegado anoche ¿Qué de dónde vino? ¿A qué se dedica? ¿Qué cuál es su nombre? Aunque no me lo crean, voy a serle sincera Esto que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él me siento otra mujer Y que en sus brazos, su amor y su piel Encendieron mi ser, por eso él Si aquí estoy, yo sigo con él Él es mi hombre y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Y que nunca lo han visto, porque ha llegado anoche ¿Qué de dónde vino? ¿A qué se dedica? ¿Qué cuál es su nombre? Aunque no me lo crean, voy a serle sincera Eso que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él me siento otra mujer Y que sus brazos, su amor y su piel Encendieron mi ser, por eso él Si hay quien sea, yo sigo con él Él es mi hombre y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él